hola chicas bienvenidas aquí a su canal en esta ocasión les traigo un diseño en tonos grises es un diseño muy frío como para esta temporada de invierno o también lo pueden utilizar para esta temporada de navideña esperando que les guste estos son los colores de acrílicos que vamos a estar utilizando son de la marca fantasíneos este es el gris mary número 58 y este es el gris 45 también de fantasíneos son para tercera dimensión pero yo en este caso lo voy a estar utilizando para aplicar para hacer la base de nuestras uñas vamos a estar haciendo este vídeo con uñas esculturales y vamos a empezar en el área de peralte o en el borde libre donde se junta la uña natural con la uña escultural y aquí vamos a ir aplanando poco a poco el producto recuerden que se tienen que ir fijando muy bien en los laterales que no se les vayan a escurrir mucho el producto para que no les quede un faldón más bajo que otro lo vamos a hacer hasta el número 6 con esta perla la vamos a estar jalando hasta el número 6 y la va a ser una punta coffin o semi esqueleto espero que me entiendan y pues bueno aquí estamos aplanando muy bien el producto hasta darle la forma deseada aquí estamos cuadrando la punta y aquí sigo aplanando bueno estas uñas como les digo son para esta temporada de invierno y también las pueden aplicar para esta temporada navideña puesto que son colores fríos y combinan con todo ya una vez que pusimos la primera perla y pusimos hicimos la uña hasta el largo deseado vamos a estar aplicando otra en el área de peralte recuerden que la uña acrílica en esta zona debe tener más soporte porque es aquí donde carga más la tensión como pueden ver son las como las anclas de tensión entonces tienen que tener mucho soporte mucho refuerzo ahí para que no vayan a sufrir algún accidente que se les vaya a quebrar y recuerden que con estas uñas cuando son esculturales son es más posible que se les levante su uña natural junto con la uña acrílica bueno aquí pusimos una perla en área de cutícula y esto la vamos a difuminar ligeramente hacia punta después voy a ir barriendo voy a ir limpiando el área de de carnita donde se me pasó el producto lo voy a ir limpiando y voy a difuminar ligeramente hacia punta para dejar uniforme el color y no se vean las divisiones donde empieza un color y donde termina el otro aquí como pueden ver ya hice una técnica de reversa esta técnica de reversa la hice al en el dos y medio porque las uñas son del número 6 y recuerden que cuando vamos a hacer técnica de reversa tenemos que fijarnos muy bien en hacerla acorde al largo de uña que vamos a estar haciendo si la vamos a estar haciendo el número 2 por la técnica de reversa debe ser como el número 1 si la vamos a hacer del número 6 como en este en esta ocasión la tercera la técnica de reversa la hice casi es el número 3 siempre debe ir conforme al largo de uña que estamos haciendo para que se vea bonita la uña aquí como pudieron ver puse la primera perla y la fui difuminando la fui arrastrando hacia las anclas de tensión ya aquí le di cuadratura a la perla y aquí vamos a ir poniendo otra perlita porque ahí en ese área de sonrisa me faltó para tapar esos huequitos solamente un poquito más húmeda y teniendo cuidado tener mucho cuidado para no subirnos a la sonrisa ya que si te llegas a subir a la sonrisa solamente hay que humedecer el pincelito como en este caso le hice yo y limpiar esa área para que no quede manchada y el trabajo no se vea sucio aquí en el dedo del índice vamos a estar aplicando todo el color gris merri que les había mostrado en la uña del dedo del medio esta que pasó y esta la vamos a hacer completamente gris hasta el número 6 tal y cual hicimos la del dedo anular pero esta es en el tono gris un poco más bajo por eso les digo que son colores muy muy fríos pero la verdad están muy de temporada muy de moda estos colores tanto en acrílico como en gel o pues más bien son la gente los está usando mucho en el esmalte semi permanente porque podrían que casi toda la mayoría de la gente o la si no es que toda bueno la mayoría para no decidir en plural toda usa casi puro chelac acrílica o sea uña acrílica con chelac y se ponen muchos estos tonos en estas temporadas entonces por eso les digo que están muy de temporada y que van con que van acorde a estos a estas fechas que ya se aproximan que son las navideñas bueno aquí estoy arrastrando el producto hasta hasta el área de sonrisa sin llegar a toparla o a tocarla y ya si se llegan a pasar del área de sonrisa llegan a tocar piel pues solamente hay que limpiar con el pincel húmedo para que no se nos vaya a levantar la uña no tengamos desprendimiento prematuro y las uñas duren lo que tengan que durar pues aquí les muestro que ya terminé de aplicar las uñas aquí vamos a encapsular en esta ocasión vamos a empezar a encapsular el área de peralte y vamos a empezar a difuminar la perlita hacia área de punta como pueden ver es una perlita suficientemente grande como para darle el soporte necesario a esa área para darle el grosor suficiente para que no tener futuros accidentes de que la uña se quebró y que la otra le pegaron y la otra se cayó entonces por eso hay que poner muy muy bien el soporte en el ancla no en el área de peralte perdón después aquí ya con una perla más húmeda vamos a sellar el área de cutícula con punta y vamos a estar difuminando ligeramente hacia punta y así ya es como va a quedar esta uña encapsulada si se fijan ahí me quedó como un pedacito de acrílico donde me llegué a pasar pero ahorita ya en la limada ya éste lo elimino no pasa nada solamente fue es como que como que no sé pues un pedacito que se me fue para que pongo excusas verdad pues bueno aquí estamos limando las uñas primero como ya saben de costumbre en lateral este empiezo por faldones laterales punta y después de una limada envolvente a la superficie para dar estructura a la uña acrílica recuerden que la uña acrílica debe de quedar del grosor de una tarjeta de crédito este es el grosor adecuado y pues bueno ya aquí terminando de limar vamos a empezar a pulir como pueden ver aquí les muestro la punta no está ni gruesa ni delgada está en pues en un grosor adecuado para no tener que no se les quiebren que no tengan accidentes y así aquí estamos puliendo con la lima de fantasineos vamos a pulir todas las uñas y después de esto yo me voy voy me lavo las manos muy muy bien para retirar todo tipo de polvo para estar seguro de que no me va a quedar polvo y no voy a contaminar mis gel o mi resina ya después aquí está la resina de fantasineos con esta amigas yo pego la pedrería la visutería bueno la visutería el mila pego con esta resina pero en una clientela por la mayoría de veces la suelo pegar con acrílico para que tenga un poquito más de o sea para que no se les caiga y le pongo también acrílico alrededor y ya después el gel para que no les jale el cabello puse este dije que la verdad me encantó bastante está muy muy bonito este trae es como color opal en blanco y perritos alrededor como pueden ver y ya después puse solamente unas piedras del número 20 y otra el número 8 aquí en el dedo del medio vamos a poniendo una piedra del tamaño número 20 y dos piedritas a los lados del número 8 después en el cómo se dice en el dedo índice puse la misma decoración que en el dedo anular para que con para que pues sí para que se fuera simétricamente el diseño y la decoración pues ya vamos a terminar ya me lo les voy a mostrar el gel con el que voy a dar el finalizado y a poco y a poquito después les muestro el resultado espero que les guste este vídeo que lo recreen si gustan compartírmelo por facebook o por mi grupo que yo hice mi página de grupo que es el mundo de divoneo si se quieren llegar a unir yo las estaré aceptando a todas pueden compartir pueden hacer lo que les dé gana en ese grupo con no más con mucho respeto a si a todas nuestras compañeras y sus trabajos porque nadie somos perfectos así que bueno ya les voy a enseñar el resultado suscríbete al canal si no se ha suscrito dale click a la campanita de notificaciones para cada vez que subo un vídeo te llegue la notificación y seas la primera o el primero en verlo recuerda que yo siempre leo tus comentarios siempre los estoy leyendo y te dejo un corazón para dejarte saber que ya lo leí a lo mejor no contesto porque no tengo mucho tiempo para contestar pero si les llego a contestar a las preguntas que me llegan a hacer las más importantes o si las preguntitas que me hacen referente a las uñas y su corazoncito para saber que ya leí su comentario pues bueno ya casi a continuación les voy a estar mostrando el resultado final recuerda echarte aceite de cutícula en esa zona para hidratarlo y este es el resultado final espero les haya gustado bastante lo compartan compartan el vídeo por favor chicas se los agradecería bastante recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo divoneos y nos vemos hasta la próxima chayito valdez